Hay toda una propuesta de mejorar, ampliar la infraestructura de nuestra universidad y el día de hoy pues ya estamos poniendo la primera piedra de lo que va a ser en los próximos meses el pabellón de la Escuela de Economía y Finanzas. ¿En cuánto se está estimando el presupuesto para la construcción de este pabellón? Bueno, está en 4.300.000, incluye un edificio de tres pisos y toda la implementación de los laboratorios de cómputo, la biblioteca virtual y otros elementos que son propios de un trabajo para economistas. Lo importante es que el nuevo diseño que se tiene de infraestructura están orientados al trabajo de investigación. Es por ello que los pabellones, aparte de la infraestructura tradicional, también tienen elementos propios que son relacionados al mejor desarrollo de las investigaciones. ¿Hasta la fecha cómo venían recibiendo los alumnos de esta facultad a sus clases? Bueno, hay un pabellón que tenemos aquí al frente, que es el pabellón de la Escuela de Economía y Finanzas, pero también tienen aulas que son de la Facultad de Ciencias Contables, a cual pertenecen. Entonces, en una situación de colaboración, todas las facultades, de acuerdo a un acuerdo del Consejo Universitario, están dispuestos a colaborar con otras escuelas que tienen algunas deficiencias en cuanto se refiere a aulas y laboratorios. Entonces, no ha habido mayor problema para que sean atendidos, pero sin embargo, el crecimiento poblacional que tiene esta facultad exige que tenga su propio pabellón. ¿En qué periodo se realizará la construcción? ¿Será durante este semestre que falta o en las vacaciones? No, ya todo está, el proyecto está todo terminado, creo que en dos semanas debe iniciar ya las obras físicas, terminarse el próximo año. En la primera fase es toda la planta física y la segunda fase es la implementación. Todo eso debe estar terminado en diez meses. ¿En qué otras facultades también serán beneficiadas de esta manera en construcción de sus pabellones? Bueno, en estos momentos están en trámite la Facultad de Pesquería, que es la facultad que ha fundado realmente nuestra universidad y que por motivos diversos fue postergada, pero en nuestra gestión se ha reclutado esa necesidad y ya está en las últimas fases también ya del expediente técnico para que se inicie la construcción de la Facultad de Ingeniería Pesquera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!